Aprovechamos una vez más para invitar a todas esas personas que han sido de ser a compartir este tiempo con todos los... En este caso han sido dos niños en Getafe, lamentablemente asesinados. Como cada vez que un hecho de estas circunstancias ocurre en nuestra ciudad, los grupos de la oposición salimos a guardar un minuto de silencio en su memoria. Lamentablemente es un minuto que no acompaña el Partido Popular, que está gobernando, como sabéis, en esta ciudad. Se limita a guardar un minuto mensual. Creemos que el compromiso es escaso, no solo por ese minuto, sino por lo que destina a la lucha contra la violencia de género. Un exiguo 0,17% del presupuesto municipal, que nos parece que es un compromiso a todas luces insuficientes. Y seguiremos luchando porque ese compromiso vaya más, porque es en beneficio de todos y de todas. Tanto nosotros como los grupos de la oposición, de PSOE y Ciudadanos, y si se puede, salimos todas las veces que ocurre un hecho como este, y el ayuntamiento ha decidido que simplemente sale una vez al mes para honrar de forma colectiva este hecho. Nosotros pensamos que hay que hacerlo todos los días, para intentar que esto no vuelva a suceder. Nosotros sabemos que con esto no vamos a terminar con los asesinatos, pero lo que pretendemos es visualizarlo y que estemos todos concienciadas y concienciados, y estáis todos invitados a este lamentable minuto. Pero cada vez que una víctima del machismo, de la violencia, muera asesinada, estaremos nosotros aquí para visualizarlo. Hoy es especialmente triste porque ha sido el asesinato de dos niños aquí en Madrid, y seguimos firmes con este compromiso de que cada vez que haya un tipo de asesinato de este tipo, saldremos a denunciarlo. Es importante dar visibilidad, que estas cosas no se olviden, que no sea un titular de un minuto y ya olvidarlo. Por eso salimos aquí, a la plaza de Torrejón, para que todos los vecinos que quieran unirse a nosotros se unan, vean el trabajo que estamos haciendo y entre todos dar un poco visibilidad, pues bueno, por desgracia, a esta lacra que supone los asesinatos machistas en nuestro país.